¡Suscríbete! 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 La gente bailando y tú bla 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 Que se atacan yo que qué basta ya Despierta el muchacho, llegó el taca-taw Que a todos les gusta, ¡ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas ¡Invente una cosa nueva alAhaw! ¡Taca-ta-tow! ¡Dale mamacita con tu taca-taw! ¡Dale mamacita con tu taca-taw! ¡Dale mamacita con tu taca-taw! TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita TACATA Mira como dice mi TACATA Que empiezo la fiesta TACATA La gente bailando el TACATA Todo el mundo gritando TACATA Súbeme el volumen de TACATA Move tu culito TACATA También el pechito TACATA Que empiezo la fiesta TACATA Música Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tu sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho Tu sabes que soy candela Tu sabes que soy el rey de las nenas El que pone las cosas buenas Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de la Habana TACATA TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita TACATA Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita tacata Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita tacata Mira como dicen mis tacatas, que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro